Shalom amiguitos, ¿cómo están? ¿Recuerdan lo que vimos la última vez? Que el Dios Todopoderoso nos dio el Shabbat antes de que ocurriera el evento del Sinaí. Hoy vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver qué nos relata el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 20 del versículo 3 al 17. Y estas son las 10 palabras que el Eterno pronunció a Moisés, las cuales pudo escribir en una tabla y transmitírsela al pueblo y quedaron perpetuamente para el pueblo de Israel. Yo soy Yud-Hei-Bad-Hei tu Elohim, el que lo sacó de casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No usarás a la ligera el nombre de Yud-Hei-Bad-Hei tu Elohim. Recuerda el día de Shabbat para apartarlo para tu Elohim. Honra a tu padre y a tu madre. No asesinarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y no codiciarás. Entonces, en estas 10 palabras o 10 mandamientos, como también se conocen, ¿Qué es lo que vemos? Que esto fue emitido directamente de la boca del Eterno y fue establecido para siempre. Es perpetuo. Nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede modificar. Porque el Dios Todopoderoso fue el que dio estas 10 palabras o mandamientos para que nosotros los cumplamos y podamos ser obedientes. Entonces, amiguitos, disfrutemos este Shabbat. Enseñemos a otros niños a disfrutar este Shabbat en la presencia de nuestro Padre. ¡Gracias!